Una actividad para empezar a concientizar a nuestros vecinos de Merlo de la importancia de estar involucrados en este tema de que es no a la trata de personas. Todos somos parte de Merlo, todos tenemos que saber de qué se trata, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos abuelos, tenemos toda la población entera que por ahí no sabe a qué nos estamos refiriendo nosotros y lo que queremos hacer acá no es un acto político sino que es una actividad de concientización. Ya hicimos la actividad del 8 de marzo y ahora con este día que es el 30, el Día Internacional de la Erradicación de la Trata de Personas que es la explotación sexual de las personas, o sea para obtener dinero, alguien te explota para obtener dinero y la explotación laboral también que no queda solo en las mujeres sino que queda en los niños también, en los adolescentes y en los hombres porque también existe el trabajo esclavo. Bueno, se pueden acercar a la Secretaría de Políticas de Género, como dijo Cari en Perú 842, nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, también nuestro teléfono es el 486 3420 donde también están las chicas que son psicólogas sociales que atienden los llamados, entonces ya las pueden guiar por el tema de la denuncia por abuso por violencia en políticas de género al 144 también se pueden dirigir y en el tema de la trata el número es el 145, ese es un número nacional donde después se derivan las llamadas a nosotros a las direcciones de género de los municipios. Gracias. 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 Gracias.